Muy buenos días amigos y amigas, me encontramos dando un pequeño paseíto en San Juan, su calle y su comercio. Aquí tenemos a la Virgen de la Altagracia, que es la protectora de todos los dominicanos, al lado le acompaña la bandera tricolor. La República Dominicana, Dios, Patria y Libertad, República Dominicana. Aquí tenemos otra empresa de transporte, Azoumás, también en San Juan, que transporta de San Juan hacia Azoa. Aquí tenemos una oficina de topografía y tasaciones, también. Y no descanso. Y no descanso.